Vamos a por el minuto Okitracks de abril. En el anterior minuto te prometimos unos tips de consumo eficiente. Vamos con ellos. La base para el buen funcionamiento de tu seminuevo es que estés siempre a punto y tengas realizados los mantenimientos correspondientes. Es muy importante revisar elementos como la presión de los neumáticos que afectan directamente al consumo. Además, el uso de elementos como bocinas, deflectores y otros accesorios también pueden afectar a que tu vehículo sea menos eficiente. En tu rutina diaria es importante que intentes optimizar el tiempo de anticipación a la parada haciendo aceleraciones y deceleraciones de forma progresiva y aprovechando además la inercia del vehículo para que así el impacto sea menor. Si es más fácil para ti, recuerda usar el control crucero. Además, es importante reducir el uso del ralentí en la medida de lo posible. Todo esto será mucho más fácil de controlar si tienes un contrato de conectividad. Con él podrás acceder a la plataforma de Ipecon mediante la cual podrás comprobar la eficiencia de tu vehículo o tu flota a través del teléfono móvil. Nos vemos en mayo. Cuento contigo para el próximo minuto Okitracks.